Aplausos Compañeras, compañeros, camaradas, correligionarias, correligionarias, sectores del campo nacional y popular, les estamos dando la bienvenida a nombre del diputado y precandidato a gobernador de nuestro espacio político, la Corriente Nacional de la Militancia, compañero Leandro Busato. Es Leandro Busato el que hace propicio que nos visite hoy aquí el compañero, presidente, mandato cumplido del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Aiva. Con ustedes, Leandro Kiko Busato, el compañero Evo Morales. De pie el aplauso para recibirlos. Arriba, la Facultad de Filosofía, arriba. Fuerte el aplauso, compañeras y compañeros. Ni un carajo nos apartamos de los sueños de la patria grande y estos hombres la representan en lo que pasó y en lo que irá a pasar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, Bueno, buenas noches, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, para mí en términos políticos estamos viviendo una época bastante singular. Mañana se van a cumplir un aniversario más del último golpe cívico-militar que dejó una huella indeleble en nuestra Argentina y este año se cumplen 40 años del retorno democrático. Probablemente las dos cosas nos remontan a nuestro invitado de hoy. Muchos de los que lucharon para tener democracia en la Argentina perdieron literalmente su vida. Muchas madres, abuelas y familiares siguen buscando a sus hijos, a sus compañeros, a sus expresiones que son parte de la vida de su vida. Y también muchos de nosotros jamás pensó, quienes hemos nacido en democracia, que íbamos a tener que volver a ver, asolando a América Latina, a los golpes de Estado tratando de derrocar los gobiernos populares en función de volver a tratar de construir un continente para muy poquitos en detrimento de las mayorías populares. Sin embargo, este tiempo tan fructífero, estos últimos 20 años, que nos permitió parir y alumbrar nuevamente un sueño colectivo de una patria libre, justa y soberana, que inclusive se expanda más allá de la Argentina y que retome el sueño del viejo libertador San Martín, Bolívar Sucre y tantos otros que dieron literalmente una batalla enorme para tener un solo continente y una sola patria, pudimos ver en Bolivia y en la lucha de Evo Morales todas y cada una de las cosas que probablemente nos contaron respecto a los motivos y a las consecuencias del último golpe cívico-militar en la Argentina. El golpe cívico-militar en la Argentina, al igual que Bolivia, fue básicamente un proceso que intentó desestructurar el aparato productivo y un modelo económico para poner de vuelta de rodillas a un país al servicio del imperio. El golpe cívico-militar en la Argentina fue una masacre literal de compatriotas y el Estado del servicio del terror para que nunca más la política vuelva a ser un ámbito rebelde que permita enrostrar esperanzas, utopías e ilusiones en la consecución de una patria justa, libre y soberana. El golpe de Estado en la Argentina y en Bolivia significó la idea de que aquellos que soñaban por construir un territorio fértil para sembrar esperanza debían resignarse a que la sociedad debía construirse solamente en aquellas instancias en donde el poder decía que había que construirse y el poder estaba asignado estrictamente a las cuestiones corporativas. Evo sufrió en carne propia lo que muchos y muchas argentinas y argentinos sufrieron durante mucho tiempo en la Argentina y fue el enorme abrazo y la enorme resistencia de su pueblo organizado y del pueblo de América Latina que le permitió volver un tiempo después a recuperar la democracia, a recuperar claramente su gobierno y a tener la posibilidad de seguir soñando despierto una realidad que podemos construir de otra manera. A 40 años del retorno democrático también siento que en esta etapa transitamos desde la política la idea de que tenemos que resignarnos a vivir lo posible y no lo que soñamos o no aquellas cosas en las que creímos. Y me parece que Evo Morales es un ejemplo viviente de que uno puede soñar despierto y construir desde su sueño una realidad diferente. Trabajar básicamente por las ideas que nos movilizan como sociedad para no tener pobreza, para tener niveles de educación y niveles de dignidad que permitan vivir a nuestro pueblo desde otro lugar. Evo lo pudo hacer desde las luchas populares, abrazando la política sin resignar ninguno de sus ideales y con enormes resultados que llevaron a hacer de Bolivia, según algunos economistas, el milagro sudamericano de una economía fortalecida con redistribución del ingreso y con una economía basada en el desarrollo y en el conocimiento. Por todas esas cosas, por nuestra hermandad como pueblos y por la enorme expectativa que genera el liderazgo en la región de Evo Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, de Lula da Silva y de tantos otros compañeros que han estado históricamente abrazando esta lucha y otros que se han sumado como el caso de Petro en Colombia, creemos que es momento de abandonar la política de la resignación, de la frustración o del posibilismo y volver a retomar la senda de aquellas luchas y de aquellas epopeyas que nos permitieron convivir y construir entre todas y todos, al menos por un tiempo, una América Latina mucho más justa, mucho más digna y donde las pujas siempre se salden en favor de los desposeídos, en favor de los trabajadores y en favor de los sectores populares. Compañeras y compañeros, que este año que implica el 40 aniversario del retorno democrático, que este año que implica 20 años del triunfo de Néstor Kirchner en la Argentina, que este año que tenemos la enorme posibilidad de ir a buscar a un montón de gente que está esperando que la política le hable con el corazón y le resuelva con la cabeza los problemas que tienen, el ejemplo de Evo Morales, su visita, su carisma, su obra en Bolivia, nos permita poner en marcha todos nuestros esfuerzos, toda nuestra militancia, todas nuestras ganas y todo nuestro compromiso patriótico para que el 10 de diciembre la Argentina no retroceda un paso atrás, siga teniendo un gobierno popular y permita construir de Argentina una América Latina diferente. Muchas gracias querido Evo por estar una vez más en Santa Fe, muchas gracias por estar en Rosario, y acá viene una enorme cantidad de gente que te quiere, que te esperaba y que está muy contenta de tenerte acá. Muchas gracias Evo y gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias hermanas y hermanos de Rosario, muchas gracias al hermano Leandro por invitarnos acá, saludos a todos y a todos, estudiantes, docentes, de los movimientos sociales, instituciones, organizaciones de movimientos populares, personalidades. Cuando nuestro presentado decía sobre la situación de América Latina y cuando llegaba acá conversando con el decano de la Facultad de Humanidades, salud especial, al decano, al rector de esta universidad, si esta facultad estudia la historia, historia, preguntaba hace un momento, la historia oficial o la historia no oficial de los pueblos, que se estudia acá, eso quería saber. Yo quería brevemente comentarles la historia del momento indígena, yo vengo de este sector social en Bolivia. Algunos profesores de la escuela nos enseñaban, por ejemplo, que el 12 de octubre de 1492, la llegada de Cristóbal Colón, dice que llegó la conquista, llegó la civilización, eso nos enseñó en las escuelas. Va pasado el tiempo, reflexionamos, y nos preguntamos, un grupo de nuevos dirigentes jóvenes en la década del 80, 90, ¿será conquistada la llegada de Cristóbal Colón? ¿Será que llegó la civilización? Duro debate. Nos preguntamos como mente indígena, ¿quiénes somos? Claro, somos originarios, milenarios, pero los hijos, los nietos de Cristóbal Colón, ¿quiénes son? También son originarios. Y de ahí llegamos a la conclusión que ellos son originarios contemporáneos, pero son originarios. Duro debate para entender la situación del momento campesino indígena originaria. Ya en tiempos neoliberales, los gobiernos que representan al imperio crearon un ministerio llamado Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, MACA, que los derechos del momento indígena eran un asunto, no se reconocían como derechos. Otro debate, ¿por qué? ¿Por qué un ministerio de asuntos campesinos? ¿Somos asunto? Y no faltaba, tal vez algunos recuerdan, algunos historiadores, docentes, tenía un hermano, Felipe Quispe, de Apodo Márico, dirigente campesino de Aymara, y decía, cuando voy a ser presidente, yo voy a crear un ministerio de asuntos para los blancos. duro, yo no aceptaba un poco. Va pasando el tiempo, seguimos repasando nuestra historia, en tiempos de Colonia, es decir, después de la llegada de Cristóbal Colón hasta la fundación de la República, a tiempo de Colonia, en algunos tiempos, cuando Inglaterra dominaba el mundo, el movimiento indígena amenazaba el exterminio en toda Apiallala, ahora llamada América. Usted sabe que en algunos países, creo que en Uruguay no hay ningún indígena ahí, en los países del Caribe, yo vengo de ese sector social, se funda la República, en Bolivia, en tiempos de República, sigue esas políticas de exterminio, especialmente del colomito indígena guaraní, sería largo comentarles. Y me acuerdo perfectamente, hermanas y hermanos, yo leí ya en colegio, la Revolución India, la Tesis India, el manifiesto del Partido Indio de Bolivia, bueno, Aymar ha escrito varios libros, y ahí entendí que decía, a los primeros Aymaras quechvas y otras nacionalidades que aprendieron a leer, se han sacado el ojo, a los primeros Aymaras quechvas que han aprendido a escribir, les han cortado la mano, un escarmiento, hace un momento estaba recordando, algunos compañeros, año pasado estaba en una audiencia radial con mi hermano Leonardo Loza, quechva o quechva, senador del Estado Plurinacional, y el senador me comenta el año pasado, los días del carnaval, y me dice, yo me acuerdo cuando era niño había una discusión entre su mamá y su papá, su papá quería que vaya a la escuela, pero la mamá no quería que vaya a la escuela, Leonardo, y por qué no quería que vaya a la escuela, dice la mamá, si mi hijo Leonardo va a aprender a leer, le van a matar, mejor que no vaya a la escuela, eso pasa hace 40, 50 años, yo me había estado olvidando, mi mamá analfabeta, María Aiba Mamani, me acuerdo cuando estaba en la escuela, primero, primero básico, segundo, tercero, pasaba de curso, mi mamá, mi mamita protestando, evito, ¿qué es eso? primero, segundo, tercero, cada año hay que comprar material escolar, vender, llama, yo dije, mamita, estoy pasando de curso, soy uno de los mejores alumnos de la escuela, pero evito, tu tío que hacía no aima, nueve años, primero, 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 nunca pasaba de curso, de niño, de niño me acuerdo que era el único tío, sabía escribir en todo la hillo, Zulca, altiplano boliviano, y esa escuela, además de eso, era una escuela clandestina, donde se pastaban ovejas, llama, entre los bofedales del lago Popó, y los arenales de Orinoca, no el cantón de Orinoca, donde está la población, les comento, hermanas y hermanos, venimos de eso, y para los que enseñen historia, quisiera que se revisen esa historia, esa es la verdad historia del movimiento indígena, tiempo de colonia y tiempo de república, y en temas económicos, porque el movimiento indígena, dijimos, estado colonial, república colonial, 6 de agosto de 1880, y en 1895 se funda la república, reconocer a Simón Bolívar, Antonio José de Azúcar, los primeros presidentes de Bolivia, primer presidente boliviano, Andrés Santa Cruz Calahumana, estaba buenos años, pero un golpe de estado, empieza de la oriarquía chilena, apoyado por la oriarquía boliviana, fue Andrés, en la década del 30, 1830, desde esa vez, gobiernos liberales, dictadores militares, neoliberales, mirá, hermanas y hermanos, primera nacionalización de un recurso natural, 1937, más de 100 años, sigue el saqueo, saqueo, nos preguntamos, ¿para qué se fundó la república? Seguía el estado colonial, o las políticas de tiempo de colonia, a eso decimos estado colonial, república colonial, me acuerdo perfectamente, hasta la década del 90, había llamado voto calificado, quienes decían que decían para que sea presidente, vicepresidente, autoridades, para eso tres, como tres condiciones, primero, los que saben leer, pueden votar, para elegir autoridades, segundo, los que pagan impuesto, y los que tienen, se han leído su propiedad, es decir, títulos, si no tienes título de propiedad, no pagas impuesto, y si no saben leer, no tienen derecho al voto, y otra vez nos preguntamos, ¿qué estado teníamos? ¿un estado impostor? ¿un estado aparente? ¿un estado fallido, como decía? ¿que nunca se tomaba en cuenta el mundo indígena? ¿nos consideraba como animales salvajes? ahora nos dicen hordas masistas, no volverán al gobierno, pero las hordas masistas, gracias a la conciencia del pueblo, otra vez estamos en gobierno. Compañera, compañeros, pequeños resumen de nuestra historia, lo político, lo cultural, y lo económico. ¿y cómo viene nuestra lucha? Bueno, ¿cómo combinar dos cosas? Mi experiencia, las luchas, marchas, por una reivindicación social, pero también paralelo a eso, por un cambio estructural a ese modelo neoliberal. Con el poder comunal o social, sindical, podían conseguir una escuelita, construir un encamino, un hospital, pero con el poder sindical, no podían garantizar el cambio estructural en lo político y en lo económico. ¿En lo político qué era? Cerrar la base militar, la zona del trópico de Cochabamba, algunos que conocen, están informados, estamos muy bien organizados, para el hermano Lucho, presidente, David vicepresidente, 97% de voto. Con semejante poder sindical, imposible cerrar la base militar, con el poder sindical, poder sindical de la COP, el movimiento indígena, pacto de unidad, imposible nacionalizar, y ahí nos hemos preguntado, también tenemos derechos políticos, perdone para algunos compañeros obreros, escuchaba en el sector obrero boliviano, decía, independencia sindical, pluralismo ideológico en el sindicato, que hemos entendido desde el movimiento indígena, el imperio no quiere que la gente pobre, humilde, haga política, yo viví esa experiencia, de niño que decía, que decía en altiplano boliviano, la política del campesino espada y pico, llego al trópico de Cochabamba, que la política del campesino chapareño es HMachete, jovenzuelo iba delegado de base para acompañar el diálogo después de muchas manifestaciones algún exigente, buen planteamiento para cambios estructurales de decir, no, no, tú estás haciendo política, la política pero es delito, tu política es HMachete y me di cuenta que la gente humilde, la gente pobre, no podemos ser política, va pasando el tiempo, me di cuenta que el imperio con sus sumisos nacionales que son la derecha boliviana no quiere que haya una política, ellos planifican cómo dividirnos, para qué dividirnos, para dominarnos, para qué dominarnos, para seguir robando, saqueando nuestros recursos naturales, esa es la historia, no solamente de Bolivia en toda América Latina. Nosotros nos preguntamos también, tenemos derechos políticos, qué independencia sindical, qué pluralismo ideológico, todavía nos falta algunos hermanos dicen, como sindicalistas deben ser apolíticos, apartidarios, para mí esa es doctrina del imperio, todos tenemos derechos políticos, como con el poder sindical, no podíamos cerrar la base militar, ni nacionalizar los salidos básicos, los recursos naturales, no es suficiente tener el poder sindical, o poder comunal, sino poder electoral, ahí viene el más IPCP, yo afirmo, le afirmo, el más IPCP, para mí es único en el mundo, ¿por qué? Porque el más IPCP como instrumento político, el más IPCP para mí no es un partido, ¿cómo entendemos nuestra forma de pensar? No somos académicos, pero partido es para una parte del pueblo, hubo partidos siempre para las oligarquías, el más IPCP es un movimiento político de los movimientos sociales, para el pueblo boliviano, así parimos este instrumento político. Entonces, primero debate interno, qué apolitio, qué apartidario, duro debate, esa batalla interna ganamos, dentro del movimiento indígena, había mucha claridad, tenemos derechos políticos, pero dentro del obrarismo, que los sindicatos no pueden ser políticos, nosotros dijimos que hay que hacer política, pasando esta etapa, debatir el programa, y otro, otro tema, cómo se hace el programa, para llegar al gobierno, mira, nuestro programa para llegar al gobierno, se basa en tres temas fundamentales, en lo político, la refundación, en lo económico, la nacionalización, y en lo social, la redistribución de la riqueza. Y en lo político, hace momento, un compañero me comentaba, te hemos acompañado durante el proceso constituyente, que la media luna, no quería que termine la asamblea constituyente, muchas gracias, compañeros, compañeros que nos acompañaron, en la primera parte de gestión, y garantizamos la refundación, no ha sido sencillo, pero ha sido tan importante la unidad del pueblo abril, dejamos ese estado colonial, ese estado, o esa república colonial, y contar con el primer estado plurinacional del mundo, Bolivia. ¿Qué es la plurinacionalidad? La plurinacionalidad, la unidad y la diversidad, somos tan diversos, mira, Evo, medio negro, loro, hermano, Leandro, Blancón, rubio, ¿cuántos años tiene? 43, mira, yo tengo 70, el 40, yo sigo negrito, es blanco, ya, perdón, perdón, porque la caballera parece mi padre, y no mi menor, perdón, 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 pero eso es la plurinacionalidad, unidad, unidad de la diversidad, para enfrentar la adversidad unida, pero garantizando la soberanía del Estado, la dignidad del pueblo, yo siento que la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad, somos tan diversos, cuando nosotros hablamos de la plurinacionalidad, algunos compañeros dicen, no, el campesino indígena nos quiere excluir, mentira, repito nuevamente, la plurinacionalidad es la unidad de la diversidad, eso es lo que subimos, bueno, sería largo comentarles, pero lo más importante para mí ha sido la nacionalización de los recursos naturales, de los servicios básicos, desde el primer momento dijimos que los servicios básicos no puede ser de negocio privado, sino debe ser de servicio público, luz, agua, telecomunicación, salud, educación, hermanas y hermanos de Argentina, de Rosario, antes todo estaba privatizado, por eso el movimiento popular decía los partidos de derecha, vendepatrias, antipatrias, se ve la luz, la termoeléctrica más grande de Bolivia, Guaracache de Santa Cruz, algunos hermanos cruceños, esa planta de Guaracache era de una empresa privada de Inglaterra, los cochabaminos saben, teníamos dos plantas hidroeléctricas, Colán y Santabel, es una empresa de una empresa de Suecia, de los suecos, perdón, la transmisión de alta tensión, todos eran de españoles, entre la telecomunicación móvil eran los italianos, no podían entender cómo vengan extranjeros vender nuestra agua, luz, telecomunicación, no fue, no, no aceptamos, y especialmente los hidrocarburos, eran todos extranjeros, teníamos dos plantas, dos refinerías, una en Cochabamba, otra en Santa Cruz, era de Petrobras, en las refinerías, los vecinos cuentan, cuando estaba privatizado, ahí flameaba bandera de Brasil, Brasil, entonces, hubo un gran sentimiento de cómo recuperar la patria, y eso con las nacionalizaciones, solamente dos datos, no sé, no, no, tal vez estoy exagerando, pero desde la fundación de la república 1825 hasta 2005, hasta el 2005, 180 años de vida republicana, PIB, 9 mil millones de dólares, primero de mayo del 2006, nacionalizamos los hidrocarburos, empezamos a nacionalizar, a 2019, año del golpe, producto interno, 42 mil millones de dólares, de 9 mil millones a 42 mil millones de dólares, yo no soy académico, pero, ¿cómo ha cambiado? Nunca calculamos eso, ni con Álvaro García Linera, no, no, no somos expertos, economistas, pero, nos ha sorprendido, el 2005, antes de que jure Evo como presidente, inversión pública, eran 600 millones de dólares para toda Bolivia, 70% de crédito, 30% del Tesoro General de la Nación, 2019, programados, más de 8 mil millones de dólares de inversión pública, de 600, 2005, 2019, más de 8 mil millones de dólares, nos preguntamos, cómo las transnacionales nos robaban, nos saqueaban, están los datos, están, inclusive, Cepal, BID, la CAF, tienen otros datos, nos han sorprendido, esos datos, ciudadanos, pero, esta política económica, la nacionalización, no viene del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional, sino de los movimientos sociales, de tantas marchas, maestros, mineros, petroleros, del movimiento indígena, cómo parimos, parimos, nuestras políticas económicas, los programas sociales, podemos seguir conversando, los programas sociales, un poco de ahí, saltando a la situación de América Latina, mira, hermanas y hermanos, este año se cumple, 200 años, de la doctrina inmoral, Monroy, América para los americanos, entonces, que hacer, a 200 años, después viene la guerra fría, la guerra contra terrorismo, la guerra contra narcotráfico, yo soy muy optimista, a ver, para qué la guerra fría, que no hayan gobiernos, presidentes, de tendencia socialista, como gobiernos en América Latina, especialmente, cuántos gobiernos, de tendencia socialista, progresista, tenemos, en América Latina, hasta tenemos, presidentes, antiimperialistas, para mí, la casa, esa guerra, la guerra fría, la guerra fría, contra el comunismo, contra el socialismo, porque a Cuba expulsaron de la OEA, hace 50, 60 años, porque es un país comunista, socialista, yo siento, por entonces, daba miedo, ser expulsado de la OEA, ahora siento que es, digno, orgullo, retirarnos de la OEA, esto es segurísimo, hermanas y hermanos, si no era el golpe de Estado, Bolivia hubiera estar fuera de la OEA, porque se trata de garantizar, la dignidad, la soberanía, a nuestros pueblos, pero después, viene la lucha contra el terrorismo, para el imperio, para el imperialismo, los movimientos sociales, somos terroristas, y ahora, ¿cuántos dirigentes son expresidentes o presidentes? Si los movimientos sociales, para el capitalismo, para el imperialismo, somos terroristas, es otro fracaso rotundo del imperio norteamericano, Lula, dirigente obrero, expresidente, metieron en la cárcel, injustamente, yo leí, alguno de sus procesos de Lula, y que decía, un juez, ¿cómo se llama ese juez? Moro, que decía, no tengo pruebas contra Lula, pero convicciones, por convicciones, me trae a la cárcel, demostró su inocencia, ahora presidente, y varios, hasta mire, hermanas y hermanos, a doscientos años, así como, ante la fundación, de la república, se levantaron, guerrilleros, de la independencia, yo me acuerdo, cuando era niño, mis profesores, cinco de agosto, seis de agosto, día de la patria, me hacían gritar, gloria, los guerrilleros, de la independencia, yo no entendía, que esa era gloria, que esa era independencia, me hacían gritar, animador, gloria, gloria, marchando, ¿no? pero a doscientos años, otra vez, los guerrilleros, por la independencia, Mujica, compañero, Daniel Ortega, Dilma, hasta noche, el hermano, vicepresidente Álvaro, se estaba organizando, cinco años en la cárcel, por guerrillero, y ahora, guerrilleros, a doscientos años, presidentes, o expresidentes, vicepresidentes, y no estamos equivocados, en levantar armas, para garantizar la liberación, último guerrillero, presidente, en Colombia, Petro, claro, frente a la injusticia, frente a esas políticas, de saqueo, cuando tal vez, no podemos ganar, democráticamente, o fraude, sí, de la derecha del imperio, hay fraude al pueblo, cuando ganamos, golpe de estado, las dictaduras militares, el tan cóndor, entonces, yo, ahí, en evaluación, que todas las doctrinas del imperio, van fracasando, no sé si, Cintia, tiene saber alguna, está por ahí, estaba leyendo, su mensaje, de Ronald Trump, a los conservadores, en México, noviembre del año pasado, intentan, no sé si, no, podrán, otra vez, tomar, el control político, cuando, organizamos, gestamos, yo diría, los tiempos, de, Hugo Chávez, Néstor Gister, con Rafael Correa, con Lula, soy testigo, testigo, necesito horas, horas, para contarles, porque estaba ahí, con ellos, debatiendo, algunas peleas internas, también, discusiones, entre, Chávez y Rafael, Lula y Chávez, lo quiero comentarles, a puertas cerradas, como, no, tenemos diferencias, tenemos diferencias, tenemos derecho a tener diferencias, después, hora, debate, cuatro, cinco, acordamos, ya, vamos con UNASUR, así, 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 mire, compañero, estaba comentando, 18 de noviembre, de 2022, año pasado, Ronald Trump, a los conservadores, reunidos en México, debemos de tener la expansión del socialismo, textual, estaba en los periódicos, abro comillas, debemos de tener la expansión del socialismo, y simplemente no permitirle, que continúe arrasando con la región, o nuestra tierra, y debemos de construir nuestras economías, para apoyar a nuestros trabajadores, y nuestras familias, cierro comillas, añadió, Ronald Trump, noviembre del año pasado, perdón, compañeras, compañeros, ¿cómo no podemos ser antiimperialistas? Cuando Ronald Trump, todavía, el año pasado, nos dice, que América Latina es su tierra, estoy leyendo, no estoy mintiendo, pero reconoce que está mal, económicamente, dice, debemos de construir nuestras economías, para, ¿no?, para apoyar a nuestros trabajadores, a nuestras familias, nosotros somos su familia, de Donald Trump, somos trabajadores de Donald Trump, no puede, ¿cómo es eso?, a 200 años, otra vez, de esa criminal y inmoral, doctrina de Monroy, América para los americanos, y no solamente eso, Comando Sur, mira, hermanas y hermanos, Comando Sur, 4 de febrero de este año, largo, pero resumido, la general Laura Richard Song, dice, dos puntos, abre comillas, los recursos naturales, están disponibles, para nuestras necesidades, se refiere al litio, pues, son necesidades, en Estados Unidos, cierre comillas, y otra vez, abre comillas, mira, si estos países, solo produjeran, rábanos, no les pasaría nada, cierre comillas, otra vez, hermanas y hermanos, ¿cómo no podemos reflexionar, políticamente, ideológicamente, programáticamente, frente a esta clase, de amenazas, ¿no?, y finalmente, remata, este mes, 11 de marzo, bueno, es un resumen ya, que dice, Estados Unidos, se queja, por la actividad, marina, de sus adversarios, en el triángulo, litio, compuesto, por Bolivia, Chile, y Argentina, estamos, en esta situación, estamos, en la mira, en la mira del imperio, aún todavía, en el siglo XXI, y ahora, está, en la mira, el litio, litio, sudamericano, yo respondí, alguna conferencia, prensa, la embajada, de Estados Unidos, me respondió, bueno, sería, otro, tema, para seguir conversando, compañeros, compañeros, pese a estas amenazas, todavía, con el triunfo de Lula, con Petro, otra vez, nos lanzamos, y perdone, compañeros, quien será, candidato, no será Argentina, pero tenemos, ganar las elecciones, este año, no podemos perder, cada país, cada país, tenemos otros problemas internos, esos problemas, de liderazgo, respeto, que no sean, de carácter, ideológico, ni de programa, ni programático, eso sería grave, eso son diferencias, de carácter, ideológico, y programático, liderazgos, necesitamos nuevos líderes, por supuesto, la tarea, como organizar, gestar, yo tengo mucho respeto, mucha admiración, a Fidel, y a Hugo Chávez, después, Kirchner, Gisler, Lula, cuando estaba, les comento, mi primera candidatura, a la presidencia, ha sido, 97, me proclamaron, el momento indígena, el pacto de unidad, nunca debatimos, en las seis federaciones, y después de ser proclamado, al día siguiente, rechacé, porque esa vez, la derecha, el gobierno de Gonzalo, Sáenz Rosada, Sáenz Perseguín, cada día, evo narcotraficante, evo asesino, evo terrorista, en 97, yo dije, mis hermanos del campo, se hacen la bula de mí, como un terrorista, narcotraficante, puede ser presidente, puede poder jodicar, a mis compañeros, rechacé, tuve problemas, 2002, ya, obriado, aceptado, 2002, ganamos, nos lo robaron, el triunfo, pero tampoco, estamos preparados, para gobernar, yo tampoco, estaba convencido, porque cinco partidos, nos ganó, con menos del 1%, cuando vi resultados, recién dije, creo que en cualquier momento, voy a ser presidente, deberá de que prepararse, recién, me empecé a prepararme, hace un momento, comentaba, para comentarles, dentro, ese plan, de prepararse, 2003, 2004, pedí una reunión, con hermanos cubanos, y quería varias reuniones, con equipo económico, de Fidel, con la asamblea, con buro político, ido, una reunión, que preguntaba, si Evo es presidente, y si de Estados Unidos, bloquea económicamente, porque Evo, nunca va a cladudicar, en su posición ideológica, porque el movimiento indígena, por herencia, y por historia, somos antiimperialistas, ese no es el debate, y para ser, para ser, para ser revolucionario, hay que ser antiimperialista, si no es antiimperialista, no eres revolucionario, por si acaso, entonces, yo, si llego a la presidencia, no va, no va a claudicar, y si viene el bloqueo económico, es lo peor, como a prepararnos, hablé, con Ricardo Alarcón, era presidente de la asamblea, un abogado, jurista de primera, hablé con el ministro de planificación, de economía, con un grupo político, con varios, con el canciller, la pregunta era, si soy presidente, me bloquean económicamente, como me defiendo, como resistir al bloqueo económico, esa pregunta hacía, y todos me decían, Evo, con calma, los gringos te bloquean, te cortan ayuda, todo, hay que ir con calma, todo me decían, última reunión, con el comandante, Fidel Castro, ¿no? Y le pregunto, Fidel, comandante, si soy presidente, si Estados Unidos, me bloquea económicamente, ¿cómo debe implementar, ese bloqueo económico? le dice Evo, primero, Bolivia no es isla como Cuba, a mí me ha sorprendido eso, segundo, Bolivia tiene tantos recursos naturales, tiene oro, hierro, hidrocarburos, litio, tantos, ¿por qué tener miedo al bloqueo económico? Y tercero dice, si te bloquean, Evo, estoy aquí, está Chávez, saluda, te vamos a defender. A mí, me ha sorprendido, al escuchar al comandante, ya, me he retornado, me he vuelto a Bolivia, ganar, aunque me bloquee, Estados Unidos. Gracias. Compañera, compañeros, retomando el triunfo de Petro, Lula, nos da mucha esperanza. Y estaba recordando, por ejemplo, cuando ganan partidos de derecha, en Sudamérica especialmente, casi lo eliminan a Unasur, Unasur es muy rumbundo, y saludo, esta noche, hermano presidente Alberto Fernández, dice, va a Unasur, vamos a relanzar Unasur. que son varios presidentes, pero Obama, ¿qué hizo? Organizar Grupo de Lima, con Piñera, con Macri, con presidentes de derecha, con Duque, Grupo de Lima, ¿para qué? para derrotar a Maduro, pero también derrotar al partido de izquierda, que está en función de gobierno. Ahora nos preguntamos, compañeras, compañeros, ¿dónde está Grupo de Lima? Ya no hay Grupo de Lima. Me siento que es una revolución tan democrática, como una sublevación democrática, con voto ganan candidatos progresistas, humanistas, otra vez, detomamos. Pero también, después de que en Argentina se sepultó Alca, con Kirchner, con Fidel, con Hugo Chávez, Alca al carajo, que organiza Obama, Alianza del Pacífico, para continuar con políticas de consenso de vacío. Ahora otra vez nos preguntamos, ¿dónde está Alianza del Pacífico? No es tanto algunos compañeros, estamos retorceriendo, estamos retomando otra vez, solo estoy demostrando algunos datos. Por supuesto no es suficiente, qué lindo sería ganar en Paraguay, Uruguay. Podemos eso, acompañando a nuestros candidatos. Es una lucha ideológica, programática. Esa lucha, que fortalecer, y yo debo reconocer, estando de presidente, más prioricé gestión pública. Y quién sabe, no prioricé información a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no saben cómo se vivía con programas o con políticas de Plan Cóndor, la triple A, por ejemplo. Algunas nuevas generaciones no saben cómo se vivía con gobiernos neoliberales. Y cuando nosotros no informamos, es nuestra culpa. Y cuando informamos, la juventud reacciona. este que está leyendo, son hartos para leer. Yo se los leo, los jóvenes, los jóvenes, ¿qué dicen? Se sorprenden. No todos estamos escuchando información, es una información mediática, no se está inventando. Claro, cuando hablamos, hablamos sin apoyo de algunas normas, de algunas, de algunas políticas que están en los libros, en reportajes, en los periódicos, a veces nos creen, ah, hablan, hablan, hablan. Pero cuando nos acompañamos, la gente se sorprende. Es muy grave, hay que unirlos. ¿No? Compañeros, compañeros, tengo mucha, mucha esperanza en nuestros presidentes y acompañar. Por supuesto, somos seres, humanos, nos equivocamos, como es importante reconocer y corregir errores. Tantas veces me equivoco de presidente, no porque era presidente imponía el gabinete, debate, transparente, que manden razones. Algunas veces me derrotaron en un debate político, programático, entiendo, estaba equivocado. Pero generalmente también les gané. Yo solo quiero decir a las nuevas generaciones, si quieren hacer política, hagan política por la patria, por la patria grande. es el problema que tenemos algunos, algunos quieren, quieren hacer política, política por la plata, pensando si soy presidente, si soy gobernador, si soy alcalde, voy a tener una casa, otra casa, soy diputado, se la adoro, están pensando. tengo moral para hablar sobre que la política es la ciencia de servicio. Cuando llegué, el sueldo del presidente era 40.000 bolivianos, a ver, sería como 3.500, como 4.000 dólares. Yo dejé, bajé, a austeridad, a 15.000 bolivianos, 2.000 dólares, sueldo del presidente. Cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos. Yo no llegué a la presidencia a ser plata, a ser patria. Y ha sorprendido eso y 8 años, 8 años para presidente, vicepresidente, ministro, asambleístas, cero de incremento. ¿Verdad? Si me explicaron, hay que subir, pocos subimos. Digamos, a 20.000 bolivianos pasaba hasta el golpe de Estado. Pero antes ganaban 40.000 bolivianos al presidente. Que austeridad, sin masacre blanca, ha sido tan importante y que entiendan, los que ganan mucho se reban, los que ganan poco, por supuesto, no vamos tampoco a rebajar. Y si tenemos algunos problemas es porque algunos compañeros somos de convicción revolucionaria y no como algunos son de educación o de ambición económica. Esa es nuestra diferencia. Mis compañeros, compañeros, cuando uno hace esfuerzo es posible cambiar, es posible cambiar con unidad, pero fundamentalmente con principios y valores. Esa ha sido mi lucha permanente al interior del gabinete. Comentaba también, más yo puedo comentar de mis experiencias vividas de dirigente, de presidente. presidente, el primero de mayo, para el primero de mayo del 2006, cuando decidí nacionalizar, faltando meses para el primero de mayo, algunos ministros tenían miedo a la nacionalización. ¿Y qué me decían? Presidente Evo, si nacionalizamos, las transnacionales nos van a demandar al CIARE. Es un organismo internacional, depende del Banco Mundial. Y que yo sepa, cuando la demanda llega ahí, siempre ganan las transnacionales, menos los estados. ¿Para qué voy a ir a esa demanda? Dije al doctor Héctor Arce Saconeta, doctor, ya te un memorial para enviar al CIARE. Nos vamos ya a tirar del CIARE y se acabó. ¿A qué va a estar sometidos? Mira, a las nuevas generaciones que es su derecho a ser política. Si quieren ser política, claro, uno necesita energía, fuerza. Pero una cosa es energía, una cosa es fuerza, otra cosa es valentía. Si yo escuchaba a mi ministro, no nacionalizaba. O sea, es para valentía decidir políticamente a ver esas políticas, esos decretos, qué beneficios traen para el pueblo boliviano. Para eso es la valentía. No sabemos si es importante tener energía para tomar decenciones políticas. Hermanas y hermanos, tenemos la obligación de acompañar a nuestros presidentes. Ahí yo tengo alguna diferencia, perdón, sea sincero. repito nuevamente, algunos son progresistas, humanistas, para los antiimperialistas y nuestro aliado, el mal menor, por decir. Ahora, evidentemente, cada país tiene su propia particularidad. Pero en Bolivia, Bolivia, una posición radical sobre el imperialismo nos ha ido muy bien. son los resultados, como hace momento comentaba. En 20 años del neoliberalismo la renta petrolera apenas era 3 mil millones de dólares. Después de que nacionalizamos, en 3 años la renta petrolera, 38 mil millones de dólares. Esto cambia la situación económica. Solamente, está hablando de la renta petrolera. Puede haber otras empresas de luz, de minerales, de servicios básicos. Entonces, esa es nuestra experiencia, nuestra vivida. Ustedes saben muy bien cuando tomamos estas decisiones políticas y económicas profundas. Con la Bolivia profunda intentaron dividir Bolivia. ¿Se acuerdan? La media luna, media luna. Deben recordar. Gracias a las políticas económicas del pueblo que media luna, luna llena. Ganamos en Santa Cruz las elecciones, en Pando, en Tarija. Solo no ganamos en 2014 en Beni. 2019 ganamos en Beni. En Santa Cruz, desde la fundación de la República, ningún partido de izquierda había ganado las elecciones. Nosotros con el MAS y el PSP ganamos. y es la conciencia del pueblo y los resultados, resultados. Para terminar, hermanas y hermanos, experiencia vivida, el pueblo valora, el pueblo mide a los políticos por los resultados. Yo siempre digo, el pueblo no cuenta el saco que nos ponemos, no cuenta el calzado que calzamos, el pueblo cuenta las obras que dejamos en las políticas sociales que parimos. Eso vale el político. Muchas gracias. gracias. Gracias, 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 compañero Evo Morales. Gracias, diputado Leandro Busato por permitirnos este momento. todo. Gracias,